Jairo Comenta Saludos amigos de Jairo Comenta Jairo Baez con ustedes como siempre para traerles las informaciones las noticias picantes tanto a nivel local como internacional muchas cosas pasando muchas cosas aconteciendo invito a todos a que se suscriban activen activen la campana de notificaciones muchas cosas pasando o aconteciendo en lo que tiene que ver le invito a que usted se suscriba activen la campana de notificaciones comenta dale a me gusta obviamente y comparte el contenido para que nos ayudes con el posicionamiento de este canal para que este canal se pueda seguir posicionando para que este canal pueda seguir estando en el top campaneado como a usted le gusta miren observando ciertas cosas y en otro video le había dicho a ustedes que luego de que ya Rochi está free diga se no tiene ningún tipo de problema con la justicia no tienen que estar ni yendo a firmar que no tiene una audiencia que no tiene que esto no no nada nada yo le dije a ustedes que se va a ir esquematizando paso a paso primero esto después esto y después esto lo que es de una manera vital y letal la reintroducción de esos personajes que han hecho icónico a Rochi que es básicamente cuando él se monta en Candeliel cuando él se monta en Juan Pila y todos esos vainas que él hace yo le dije a ustedes que desde que él que desde que él ya no tenga ni que nada con eso con la justicia el tipo va a venir de una manera única el tipo va a venir firme y va a volver a sus raíces que sus raíces son montar pilas dejarse la que haya que haya los tigers entre otras cosas real señores real desde que él de ese palote que se desmonte de eso el tipo va a volver ahí y es lo que él está haciendo porque vemos que Rochi cuando yo veo que Rochi pone esto el artista más completo del movimiento ya eso es dejándosela caer a todo el mundo en esa primera línea el artista más completo del movimiento coma amén le pegué dos dembos de bellaquería una perrita y hecha y natural pero también le pegué un disco de amor para la para la chica niña linda háganlo ustedes háganlo ustedes ya ahí eso es cóquete 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 otro cocotazo otro cocotazo para los tígeres del género cuando él pone eso ahí háganlo ustedes que lo que halo tú tú no eres duro halo tú ya ahí en automático él la está dejando caer ya en automático ahí ya él está volviendo a a a encontrarse consigo mismo volviendo a su naturaleza de fronteador su naturaleza que le encanta eh dale su cocotazo a todo el mundo que lo que si yo que que fulano tú que tú esto que tú lo o sea obviamente él al estar tú sabes abatido en el sentido de que tú sabes lo volví lo volví tú ahí ahí era que 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 pero un ejemplo obviamente ronchner más compreta por un ejemplo a él le hace falta par de par de cosas pero realmente él tiene él tiene el vaina para hacerlo él tiene el parámetro para montarse en cualquier ritmo eh lo que pasa es que él se está desplazando cómodo a nivel del dembow a nivel de te hace una canción comercial te hace esto y obviamente buscándose su feria porque ronchner tampoco es bruto dame un comentario dice holga ahora dice que el más completo nada más cartas ride and bow diferente al alfa que ha grabado todos los ride and bow ring reggaetón bachata hasta merengue con fernando villarón y niña papileta señores roche tiene la capacidad para montarse todo eso dame un comentario ahí debajo dice el más completo aunque te duela no compara el alfa con roche no salen así el filteo si pero de letras never y en verso y calidad no creo realmente señores cuando roche afínca el vaina el tipo lápiz fino a las letras le está doliendo saber que el alfa es mejor mejor y encanta de mi disparate y que tu crees que roche canta balada eso es lo que canta porquería el es duro y de todo pero como echa sin h real compañero dice el háganlo ustedes los suportos estrictas comenta uno ahí el mejor de todos allá te lo dice uno pero ciertamente ciertamente roche ha vuelto realmente roche si está como en esos times de antes él está como en esos times de antes en ese mood en esas cositas y yo sé que 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 usted eh usted lo ve quizás así pero yo sé que él va a ir subiendo los decibeles no tanto porque todo el mundo sabe que ya él tiene un nuevo manejo él tiene un nuevo manejo él tiene un nuevo manejo hay que ser sincero eh y ese nuevo manejo no no le permite estar el dique gallo loqueando ese nuevo manejo no le permite a él estar con esa pampara no ese nuevo manejo lo tiene a él eh 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 donde está ahora espérate ese nuevo manejo lo tiene a él en sentido que vemos a un vemos a un roche más eh certero más certificado señores y y y de verdad hay que ser sincero el manejo para un artista lo es todo el manejo para un artista señores es vital es fundamental es fundamental y eso es lo que estamos viendo eso es lo que estamos viendo que 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 se estamos viendo que al final señores al final por más que digamos por más que uno diga él a nivel de manejo lo está haciendo bien a nivel de manejo está por ahí y creo que entiendo que él dice que volver eh esa es su naturaleza pero él tiene que dejarlo tranquilo ahí pa 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 no no dejarlo ahí tranquilo y guardar ya esa vaina y enfocarse ciertamente en lo que es su carrera en lo que son sus cosas porque ya él sobrepasó a mi entender eh ese tipo de cosas ya para mí él sobrepasó todo eso ya él sobrepasó eso eso de que de que con 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 cosita ya él rebasó eso hace mucho o sea él tiene que estar en una nueva etapa en una nueva etapa que tiene que estar y es soltar eso soltar de que 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 fulamito que pencejo soltar toda esa valla real y yo te apuesto yo te apuesto que cuando él suelta todo eso él va a seguir normalito porque eso a él eso a él no le hace media eso a él no 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 le hace falta porque se demostró en este cambio que ha dado se demostró se demostró que a él no le hace falta puntear para estar pegado al contrario a él le hace falta es es lo que tiene que seguir sumando adectos entonces Aero comenta bye bye Aero Aero